Crear las condiciones físicas y humanas para la rehabilitación integral de quienes han sido privados de su libertad es uno de los objetivos que el Ministerio de Justicia cumple con una inversión que supera los 52 millones de dólares. Cuatro nuevos centros se entregaron en 2012 y seis nuevos se construirán este año. Se capacitaron 2.292 guías bajo los principios del buen vivir y los derechos humanos, hoy listos para su máximo desempeño dentro de este solidario modelo de gestión penitenciaria que hace pocos días, en Bahía de Caraques, inauguró la primera escuela de formación de guías penitenciarios. Un modelo y una nueva infraestructura especializada, distante de aquella que le sumió en el hacinamiento y humillación, como nunca antes, favorecerá la rehabilitación moral y humana de cerca de 14.000 compatriotas. En Nueva Loja y Santo Domingo avanza la construcción de nuevos centros de rehabilitación, mientras se remodelan y modernizan los de Cuenca y Guayaquil. Este nuevo modelo busca disminuir la criminalidad con una efectiva reinserción en la sociedad de los reclusos. Se aplica el sistema Cero Ocio, donde ellos deben obligatoriamente estudiar, trabajar, hacer deporte o actividades culturales. Programas como Hilando el Desarrollo se suman a la causa y proveyendo capacitación y empleo remunerado. Se trata de iniciativas solidarias que alientan una esperanza. Es el caso de Michael Vera, él siempre anhelo ser músico, pues hoy vive su sueño en el conjunto del Centro de Rehabilitación de Guayaquil. Siempre he estado en la música, siempre me ha gustado, nunca he tenido la oportunidad. Cuando conocí al profesor Juan Carlos, me dijo que esto había que meter la emoción, empeño y todo, que había un compromiso. Me dijo que yo lo acepto y lo hago. Y hasta gracias a Dios estamos aquí. Luchar por lo que quiero, estudiar, seguir adelante, hacer algo en la vida. Yo soy uno de los primeros voluntarios y he visto que sí se puede cambiar.